Hola amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo armar una repisa esquinera que iría en la esquina. Es de manera de pino, la altura que queda del piso es un metro cuarenta. En el caso de que tenga zócalo, iría arriba del zócalo, entonces subiría un poquito más. Espero que le guste y manos a la boca. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Siete tableros de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho por 2,3 centímetros de espesor. Dos tableros de 19 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho por 2,3 centímetros de espesor. Esos serían todos los materiales en madera. Y en tornillos serían aproximadamente 40 tornillos de 52 milímetros de largo por 4 milímetros de espesor. Esos serían todos los materiales. Bueno amigos, para empezar a armar la repisa esquinera, tenemos que lijarle las caras. Podemos lijarle a mano con una orbital o con una lijadora a banda. Yo lo lijaré, luego les mostraré cómo iniciaremos a armar. Bueno amigos, empecemos a armar. Agarramos los tableros estos de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Agarramos uno, agarramos otro, le colocamos ahí. Y le vamos a colocar cuatro tornillos. Armamos dos así y después armamos la parte de arriba que va al más corto y después le unimos con uno del más largo acá. Eso haré. Ahora ustedes verán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!